Para mi arbolete, insignia de nuestra cultura de Urabá Hay un paisaje muy lindo que tenemos Hay un paisaje muy lindo que tenemos En un rincón del mundo que se llama Urabá Y allí se encuentran árboletes, un pueblo Y allí se encuentran árboletes, un pueblo Turístico y que tiene lo que no hay en los demás Hay un paisaje muy lindo que tenemos Hay un paisaje muy lindo que tenemos En un rincón del mundo que se llama Urabá Y allí se encuentran árboletes, un pueblo Y allí se encuentran árboletes, un pueblo Turístico y que tiene lo que no hay en los demás Linas, palmeras, bellas aguas, cristalinas Aquí disfrutas de un ambiente tropical Este terruño tiene magia, tiene vida Porque al venir de encuentres como regresar Este terruño tiene magia, tiene vida Porque al venir de encuentres como regresar Riquezas naturales, un mar encantador Un riojo agradable y el volcán lo mejor Donde el turista sale y alegra el corazón Donde el turista sale y alegra el corazón Música 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 Esta es la tierra natal donde he nacido Esta es la tierra natal donde he nacido No le cambio por nada, le puedo asegurar Música Ya que mi pueblo tiene el mejor turismo Ya que mi pueblo tiene el mejor turismo De todo el territorio de la zona de Urabá Música Esta es la tierra natal donde he nacido Esta es la tierra natal donde he nacido No le cambio por nada, le puedo asegurar Música Ya que mi pueblo tiene el mejor turismo Ya que mi pueblo tiene el mejor turismo De todo el territorio de la zona de Urabá Música Sierra de Gaita, flauta y pitos y tambores De decimero y narradores de poesía Aquí hay centeto, vallenato, aquí hay cultores Y el bullerenque que te llena de alegría Si quieres ver donde se encuentran los mejores De la cultura vente pa' la tierra mía Música Si tu eres extranjero Música Te invito a disfrutar Música Si tu eres extranjero Música Te invito a disfrutar Música De arboletes mi pueblo Música Paraíso de Urabá Música De arboletes mi pueblo Música Paraíso de Urabá Música 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 Música